3, 2, 1, tiempo Viene por la prima, yo soy quiencho prima Quenta rima con la rima, se tira y te contamina Tú vas contra minas, yo no te traje las minas Mi naturaleza es divina y ya te contamina No, no, pasa, pasa, pasa esta casa ya engasante Pero no puedes hacer, yo soy extravagante Hoy si te vengo a contaminar como gel con la virus Vengo a matar la mitad de los participantes Mata a los participantes que yo soy más grande De hecho solamente tú me dices, mande Este vato dice que es todo un extravagante Pero yo soy extravago para armarla en el under En el under, compadre, pero acaso no lo ves Bajo uno, bajo dos, la cuenta sube y bajo diez A mí no me vengas, lo que tú te sientes muy grande Yo soy el mejor mortal, tengo las nubes a mis pies Bajas a tus pies, pero yo dejo secuelas El Drixer dentro de tus torneos, secuelas Baja uno y bajo dos, yo voy a bajar tus dientes Luego los colmillos y después me paso a tus muelas Te voy a callar la boca sin libertad como William Wallace Llenarte de plomo como Big en un impala Aunque te duela, no me dejes secuelas Todos sabemos, las segundas partes siempre son malas Prima repetida y aparte barata Es por eso que el Drixer ya te desbarata No me complico con los niños ratas Por darle tan plomo se quiere llevar la plata Eso no era repetida, pero que eres fracasado Por ese tipo de críticas estamos estancados Yo no te juzgo, si tienes una virtud te la aclamo Prefiero perder una batalla Que pierda lo que amamos Que pierda lo que amamos es lo que habla de las críticas Críticame estando aquí en forma física Yo obviamente yo soy el más serio Volví para con los regios, son mis favoritas víctimas Que pierdas las críticas, maldito contrincante Pero si hablas de las críticas, entonces las cagaste Eres un viejo triste viendo a los niños felices Porque basta de extrañar eso que tanto criticaste ¡Mierda! Jurado de decisión en 3, 2, 1 ¡Tenemos a Crusty!